Cuando le digan que la paella es valenciana, quieranlo mucho, pero vienen de acá, ahora ustedes van a saber por qué. Vengan. Yo te estoy interrumpiendo. Bueno, ahora sí. Bueno, a la una, a las dos, y a las... ¡Ah! ¡Wow! Ahora cuando los visiten, me tienen que hacer esto. No me venga con ajos y tostones y nada de esas cosas. Ahora les sirve aquí mismito. Bien, bien. Ok. ¡Qué delicia! Hermano, me siento que sea la primera persona. ¡Ah! Por favor. He should be the first. Thank you. Thank you, thank you. Oh, wow. Gracias. Gracias, thank you. Gracias. Está llovel, está llovel. Con su plato. Con su platito. Con su platito. Que no se vaya. Paella. Aquí con la paella. Ahí. Ahí. Muy bien. Aquí. ¡Es un